Lo que sientas, lo que imagines, lo que percibas, me dices, ¿qué es? Cinco, profundo, de muy profundo, viaja a través del tiempo, no hay limite, de muy profundo. Sienta, revisa si es el lugar en donde estás, pareciera que es de día o de noche. Siente. Revisa si es un espacio abierto o cerrado. Es un espacio cerrado, está oscuro. ¿Y sientes que estás mojado ahí? No, no lo percibes. Ahora trata de escuchar y dime si es el líquido, si algún ruido, si está cayendo alguna gota, si se está metiendo por algún lado el agua. Trata de percibir. Como que yo estoy comenzando como, se siente como, como lo que se siente. Bien, ¿se escucha algo ahí? Como un latido. Un latido. Mira qué bonito. Qué afortunado eres. Aprovecha esa experiencia. Ahora, enfócate en sentir. Vamos a ver qué siente ese bebé. ¿Está tranquilo? ¿Está a gusto? ¿Tiene alguna emoción que no le agrada? Revisa. Siento como una angustia. Angustia. Sí. Bien. Revisa que te genera esa angustia. ¿Cómo se encuentra mamá ahí? No sé cómo se encuentra mamá. Siéntela. No la veas, siéntela. Mamá y tú son uno mismo. Gritando. Mamá está gritando. ¿Pelea con alguien? Disculpe. No. No, gritando como que está a punto de dar a luz. Está pariendo. Sí. Ok. Bien. Y ese bebé está sintiendo angustia, dijiste. Sí. Es que es un momento crítico de nacimiento. La mamá grita de dolor. Sí. Siento dolor, pero luego como que no está consciente. Hay sangre, mucha sangre. Hay mucha sangre. Sí. Siento como una sensación de sofocación. Sofocación. ¿Estás a término? Bien. ¿Cuántos meses tienes? Sí. A término. A término. Bien. ¿Sientes que papá está ahí? No lo siento. No lo siento. Aparte de mamá que está gritando por estar dando a luz, ¿hay más gente? Sí. ¿Cuántas personas sientes ahí? Veo a trescientos, ¿no? ¿Por qué no lo puedo hacer? Lo estás haciendo muy bien. Tres personas más. Tres personas más. Tres personas más. Sí. ¿Ya estás naciendo? Sí. ¿Estás coronando o ya estás pasando? Estoy. Todavía no estoy coronando, pero veo como algo alrededor de mi cuello. Revisa si es el cordón umbilical. Es el cordón. ¿Te permite respirar o no? Muy difícil. Muy difícil. Sí. Y conforme voy pasando se aprieta más. Se aprieta más. Sí. Sí, la tensión continúa subiendo. La tensión sube. Mucha sangre. Mucha sangre. ¿Ya salió la cabecita? No. Muy bien. Revisa si ese bebé está presentando sufrimiento fetal. Está sufrimiento fetal. Está sufriendo. Sí. Bien. ¿Mamá sigue gritando? Mamá está inconsciente. 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 Sí. ¿Las otras tres personas que están ahí asisten al bebé? ¿La asisten a ella? Asisten a ella, sí. Todavía no. Un bebé no nace aún. Bien. Una operación veo. Es una operación. Sí. Están sacándola de él. ¿Qué sientes cuando están sacándote de él? Tomarte tiempo. Más. Más presión en el cuello. Más. Más tensión. Ok. Sofocamiento. Casi como desmayarme o morir casi. Ok. Perder el conocimiento. ¿Te has desmayado ahí? Sí. No estoy. Sube y observa. Siente. Siente desde arriba. Flota. Flota sobre todo eso que está sucediendo. Desde arriba se aprecia con mayor facilidad. Ahora sí, ven escribiendo qué sucede ahí. Dos doctores sacaron al bebé. Los doctores sacan al bebé. ¿Y su color cómo es? Morado. ¿Morado? Sí. Ok. Y le quitan el ombligo del cordón. Y le quitan el ombligo. Del cuello. Del cuello. Estaban enroscados dos vueltas. Ajá. Y están atendiendo. Al bebé, a la mamá. Y algo también pasa con la mamá. Ajá. Reviso, ¿qué está pasando con la mamá? Creo que pierde mucha sangre. Ajá. Ahora detén esa imagen ahí, congélala. Detén todo eso ahí. Retírate un poco más de donde estás ahora ahí arriba, pero un poquito más. Ok. Y revisa esa situación, si afectó y cómo la adultez o la vida en general de Mario. Siéntela. Es fácil. Siéntela. Siento aprehensión. En la vida en general. En la vida en general. En la vida en general también. Consecuencia de eso. Ahora ya sabes de dónde viene. Sí. Ahora que ya sabes de dónde viene esa aprehensión, ya la puedes dejar ir. Porque ya conoces el origen. Entonces ya puedes soltar esa aprehensión. Siente cómo se suelta esa aprehensión de tu cuello. Siente cómo se suelta esa aprehensión de tus pulmones. Siente cómo se suelta esa aprehensión del sofocamiento, de la tensión. Y retírala de ti. Sácala. Retira esa energía porque ya no corresponde, ya no tiene que estar aquí. Permite que pase. Ahora, intégrate nuevamente a esa escena. Regresa. Ubícate ahí. Y revisa qué más está sucediendo. Ahora siento la presencia de mi padre. ¿Ya está ahí? Sí, me detiene. ¿Qué hace? Me mira. Me mira. ¿Qué sientes cuando ese papá te mira? No sé, una alegría. ¿Sientes que te quiere, te ama? Sí. ¿Y amor? Mucho amor. Mucho amor. Y felicidad. Qué lindo. Siente la aceptación de papá. Es muy lindo. Es muy lindo. Agradecele a papá la fuerza. Esa que te está transmitiendo con el primer abrazo. Con ese abrazo, con ese agradecimiento a su fuerza de hombre, la autoestima llega. Se mejora. Porque es tu ancestro. Porque así es como funciona. Los papás damos regalos de ese tipo sin siquiera saberlo. Ahora toma eso que es tuyo. Disfrútalo. Siéntelo. Y sígueme contando. ¿Qué más está sucediendo ahí? Mi mamá no está bien. Mamá no está bien. Mi mamá no está bien. Los doctores siguen trabajando en ella, sí. Los doctores siguen trabajando. ¿Qué dicen entre ellos? Que no saben si va a vivir. No saben si va a vivir. Nuevamente congélese imagen, Mario. Y haz lo mismo. Vuelve a revisar si ese diálogo entre los médicos ha afectado de alguna manera la vida de Mario. Siento la presión. ¿Qué emoción le pones a esa presión? ¿Qué nombre? ¿Tiene algún nombre? Preocupación. Preocupación. De ocupación. Me preocupo más de las cosas. ¿Qué emoción le pones a esa presión? Ya sabes de dónde viene. Ajá. Hacemos lo mismo. Retírala. Ya sabes cómo se retira. En ese momento tenías razón de estar ahí, de esa emoción. Pero ahorita después de cuarenta años ya no necesito. Así es de que retira eso de ahí. Ajá. Ahora intégrate nuevamente. Y sigamos viendo qué sucede. Ajá. Sí, siento una desconexión con mi mamá. Una desconexión. Tal vez a causa de todo esto, pero a la vez también estoy viendo cuando me ponen en sus brazos. Eso sucede Mario, cuando los niños nacen por cesárea. Ajá. Se corta el vínculo. Ahora visualiza ese vínculo y vuélvelo a formar como una energía. Siente ese vínculo. Funciona más cuando lo sientes que cuando lo ves. Sí. Lo siento. Bien. Reestructura ese vínculo. Vuelvelo a armar y dime cómo haces. Cómo es. Se siente lindo una energía aquí. Una energía, bien. Conexión. Excelente. Te das cuenta que ahorita. Sí. Disfruta eso. Y dale a mamá las gracias por la vida. Siente esa vida en ti. Y también eso es darte un regalo a uno y sin saberlo. No solamente el regalo de la vida, sino el regalo del amor. ¿Te das cuenta? Disfruta eso. Ahora que ya está reconstruido es un vínculo. Y que en las gracias por la vida. Vuelve a integrar ahí y dime que otra cosa afina sucede. Ahora estoy en los brazos de ella. ¿En los brazos de la vida? ¿En los brazos de la vida? ¿Y cómo te sientes ahí? Bien. ¿Cómo estás? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Mira qué bonito. ¿Te emociona eso, Mario? Sí, es divino. Mira qué afortunado eres. Llena tu corazón de agradecimiento, de gratitud. ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? No, 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 no siento nada más, Karina. Bien. Ahora vamos a buscar el origen de las alergias. Ve muy profundo, profundo. Encontremos ese origen. No necesitas buscarlo en tu mente. Con el solo hecho de pensarlo, tu mente busca. Vamos a buscar en esta vida o en otras, el origen de las alergias. Si tu mente te quiere llevar a otro lugar, es porque ahí debes estar. Nosotros confiamos y vamos a ir. Ahora yo voy a contar del uno al tres. Y vamos a ver a dónde te lleva. En esta vida o en otra. Un, dos, tres. Lo primero que llegue, eso está bien. Siento como estar en un hoyo o algo. Estoy como en un hoyo. ¿Sientes que ahí es como de noche o de día? Está oscuro. Es oscuro. Percibe si hay algún olor ahí adentro. ¿Es húmedo? No, 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 no adentro. ¿Cómo humo? Húmedo. Es húmedo, ok. Mucho humedad. Hay otras personas. Hay más personas. ¿Muchos o pocos? Muchos. Muchos, bien. ¿Qué se escucha ahí? Lamentos. Lamentos. Personas encadenadas. ¿Personas qué? Encadenadas. Encadenadas. ¿Hombres, mujeres o de los dos? De los dos. Ok. ¿Por qué los tienen ahí? ¿De qué se les acusa? Mujer. Esclavos. 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 ¿Es gente de color? Sí. Ok. Mira tus manos y descríbeme cómo son. Son. Delgados, dedos. Son delgados. Ajá. Las manos nos dan muchísima información. Si son jóvenes. Jóvenes. Sí, son manos jóvenes. Manos jóvenes, dedos delgados. De mujer. De mujer. ¿Maltratadas o bien? No, maltratadas. Se ven bien. Se ven bien. Ajá. ¿Son de color? De color, claro. Ok. De color. Claro, de color. Ajá. Hay una cadena en el cuello. En el cuello. Sí. Ajá. ¿Y cómo vistes, señor? La ropa es blanca, vestidura como bata. Blanca como bata. Pero está sucia la ropa. Sucia. No hay mucha luz. No hay mucha luz. Poca luz. ¿Ese lugar dijiste que es húmedo? Es bastante húmedo, señor. Hay muchos esclavos ahí. Sí. Y dime, ¿qué nacionalidad tienes? Etiopía. Etiopía. ¿Y eres joven o viejo? Joven. ¿Qué año llega a tu mente? 1889. 1889. ¿Y cómo te llamas ahí? ¿Cuál es tu nombre? Pregúntale al que está a mi lado, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y... ¿Me quieres deletrear y yo lo escribo? I... 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 Se... Se... Setta... Setta... L... L... U... 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 Eso. Ese es el nombre. Ok. ¿Y cómo lo pronuncia ahí? It's... 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 ¿Por qué los llevan ahí en It's... ¿A dónde se dirigen? It's... Ok. It's... ¿Por qué los llevan ahí en It's... ¿A dónde se dirigen? ¿A dónde se dirigen? ¿Quiénes los llevan? Estamos en un lugar. ¿Estamos en un qué? En un lugar. Ajá. Estamos siendo castigados. Estamos castigados. Por... Por no seguir órdenes. Por desobedecer. Por no seguir órdenes y desobedecer. ¿A quién desobedecieron? A las personas que... nos llevaron... el... parte del gobierno. ¿Parte del gobierno? Sí. ¿Y qué país es ahí? Sí. Etiopía sigue viniendo. Bien. ¿En tu país hay esclavos? Sí. ¿Y si tú tienes familia? No. No. ¿Padres tampoco? No. Bien. ¿Tu salud es buena? Sí. Bien. bien. Bueno, revisa si de esa vida viene algún padecimiento que esté afectando la vida actual. Problemas con las Sinus Sinus Un golpe Un golpe ¿Te golpean? Sí ¿Quién te golpeó? Siento que me golpearon, que me mataron Ok De un golpe Regresa lentamente Regresa despacio, lentamente Justo al momento cuando te golpean Un poco antes Puedes flotar sobre la escena para que te sea más fácil percibir Y dime, ¿por qué te golpean? ¿Quién lo hace? Una ejecución Una persona con máscara, una capucha negra Una capucha negra Le llaman verdugo Un verdugo ¿Y él qué hace? El verdugo Ajá Está siguiendo las órdenes Y la orden ¿Qué le han dado hacia ti? ¿Qué es? ¿Cuál es? De ejecutarme Ejecutarme Como un martillo grande Es como un martillo grande Un mazo Y donde te pone ¿Dónde te acomoda? En una Superficie plana Con un espacio un poco más Para la cabeza En una superficie plana Un espacio para la cabeza ¿Ha hecho que metes la cabeza ahí? Ajá Ok Boca arriba Y luego El martillo Un golpe ¿Qué impacta en esto? Ok Justamente el lugar Donde sientes las incomodidades De la alergia Sí ¿Te das cuenta de dónde viene? Ahora que ya sabes de dónde viene Permite que se vaya Esa es de una vida De Ixlu 1889 Y dime ahora que tu cuerpo está muerto ¿Lo ves ahí abajo? El cuerpo Ajá Sí ¿Queda muy lastimado? Sí Dime Y ahora que tu cuerpo ha muerto Ixlu ¿A dónde te diriges? ¿Vas hacia la luz? Sí Está bien ¿Cómo sabes Que debes de ir hacia allá? ¿Qué te lo dice? ¿Y quieres explicar ese proceso para mi aprendizaje? Una atracción Es una atracción Siento que voy Como volando Flutando ¿Como que algo te jalara? Sí Ok ¿Y cómo eres ahí? Ya que no tienes cuerpo Luz ¿De qué color? Blanca Un poco de amarillo Luz blanca con amarillo Un poquito de verde Un poco de verde Bastante azul Pero el centro es como blanco y estos Amarillo, verde y azul Rodeando la luz blanca Y Sí ¿Y ya te encuentras en la luz? Sí Bien ¿Por qué te ejecutaron allí? ¿Y eso? Después de estar encadenada ¿Te llevan directo allí o pasa tiempo? Con el verde En la prisión digamos estuve meses Y luego pues igual el día de la ejecución Directo entonces del calabozo Al verdugo Sí ¿Y ya llegaste a la luz? ¿Ya estás ahí? Sí ¿Hay más como tú? ¿O estás sola? Estoy sola Desde esa dimensión de los donde estás Y si el universo lo permite Revisa qué fuiste a aprender a esa vida Y si el universo lo permite No, 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 no. ¿Cuál fue el aprendizaje ahí? A ser humilde y a ser... selfless. A ser humilde y a ser... a pensar en los demás. A poner a la comunidad antes de mí. ¿Lo lograste o te faltó? ¿Lo logré? Bien. Ixlu, ¿tú eres la única blanca que estabas ahí en ese calabozo? Sí. ¿Y por qué la única blanca ahí? ¿Por qué todos eran de color y tono? Porque los estaba ayudando. ¿A qué los ayudabas? A liberarse. A liberarse. A tratar de liberarse. Bien. Pero no, nos agarraron. Y nos agarraron. Sí. Muy bien. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Mario que es tu misma esencia? Mucho amor. Compasión. Amor y compasión para todos los seres humanos. Amor y compasión para todos los seres humanos. Amor y compasión para todos los seres humanos. Sobre todo compasión. Mira que bonito. Ixlu, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar de Mario las alergias? Esa alergia al moho. Esa sensación de senusitis ahí en su nariz. En su garganta. Sí. Muy bien. Gracias. 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 Y dime ya, autorizado. ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? Sí. Bien. Entonces ahora retira lo que te corresponde. Mario, descríbeme cómo Ixlu empieza a retirar eso que es de ella. Se siente como que está haciendo así, algo se está jalando, quitando. Ok. ¿Tiene alguna forma lo que está quitando? No, se siente como una, como que una pesadez se está levantando. ¿Como que se va esa pesadez? Se quita de ella. Sí. Bien. Hay algunas personas que lo ven de un color específico. ¿Eso que está quitando ella tiene algún color? Se ve gris. Como gris, ok. Sí. Con mucha gratitud en tu corazón, agradeciendo, mucho agradecimiento, al universo por esta oportunidad. Mira que eres afortunada. Muchas gracias. Ahora sí, si ya ha terminado Ixlu, nos despedimos y le damos las gracias por lo que hizo hoy, por el mensaje, por la ayuda. Ixlu, yo me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe. Ahora amanece el universo y nos permite. Ve al origen de esos sueños. Ve muy profundo. Encuentra el origen. ¿Por qué esos sueños de violencia? ¿Por qué esos sueños en el mar? Ve muy profundo. Uno. Ve muy profundo. Dos. Ve muy profundo. Viaja a través del tiempo. Tres. Ya estás ahí. ¡Tres. Viva. Ve. Tres. Ve. Viva. Ve. Viva. Choice. Ve. 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 Siento una guerra Siento una guerra Espadas Espadas Peleando Mucha gente peleando Yo incluido ¿Cómo vistes ahí? Soy un hombre con armadura ¿Un hombre con una armadura? Muchas de las personas peleando tienen armadura ¿Eres joven o viejo? Más viejo que joven ¿Cuántos años? Cuarenta y algo años Cuarenta y algo Tal vez cincuenta Casi cincuenta Sí Bien ¿Qué año viene a tu mente? ¿Y cómo te llamas? Mil setecientos Días Mil setecientos días Sí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te mencionas? ¿Cómo te mencionas? ¿Cómo te mencionas? ¿Cómo te mencionas? Escucha a tus compañeros Están ahí contigo Revisa cómo te llaman ¿Cómo te mencionas? Sir Arthur Arthur ¿Tiene algún nombre? ¿Esa guerra? ¿Esa batalla la llaman de alguna forma? No sé ¿Cómo son los estandartes que llevan ahí? Las banderas Un león rojo blanco Un león rojo blanco Dos leones Dos leones Uno es rojo y el otro blanco Los dos son rojos Ok Franjas onduladas Blancas y rojas Ok ¿Los leones son de algún color? Los leones son rojos ¿Están parados? A los lados, sí Ok Viéndose Dime qué país es ese Inglaterra Inglaterra Arthur, ¿me quieres hablar en tu idioma? Yeah Descríbeme qué está pasando allí En tu idioma It's a big war Fighting to protect the king ¿Cómo se llama tu reina? ¿Cómo se llama? Sí Quizás En vué Quizás ужiban Cine Un microphone Un microphone ul Un Spotify W Siento que estoy dando vueltas ¿Vas muy rápido? Sí ¿Vas muy rápido? ¿Cuándo vas dando vueltas percibes algo? No ¿Las vueltas son hacia abajo o hacia arriba? Siento que estoy... ¿Cómo así? ¿De abajo o hacia arriba? ¿En algún lugar? Sí ¿Cuándo pares? ¿Me dices? Siento que mi cuerpo está haciendo así Girado de lado a lado ¿Cómo? Retroceda un poco más tiempo Ve despacio hacia atrás Lenta, ve hacia atrás Despacio Ubícate ahí en la batalla Y revisa si ahí mueres No puedo ver nada Flota 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 solo en la batalla Así es más fácil No No puedo ver nada Ahorita Solo Estoy girando Sí Entonces esperemos Que termines de girar Por algo tu mente te ha llegado ahí Solo fluye sin resistencia Ok 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 Sí No Ok Ok Gracias. ¿Y qué está sucediendo ahora? Aún sigo. ¿Sigues girando? Es diferente, pero sí, aún sigo. Ahorita estoy rotando así. ¿Por qué te lleva tu mente ahí? Te está queriendo enseñar algo. La mente se comunica de diferentes formas. Por algo te está mostrando eso. Trata de encontrar el mensaje sin palabras. Revisa si esa sensación que te está causando dar vueltas la padeces en tu vida cotidiana. Si traes alguna sensación o alguna emoción ahí. ¿Para qué te muestra eso? Recalibrando. ¿Esa palabra llegó a tu mente? Sí. Bien. Bien. Mentalmente pídele a tu guía que esté ahí a tu lado. Vigilando el proceso y que me permita ni acompañarte. Ahora, alínea tus chakras. Lo sabes hacer muy bien. Alínealos. Siéntelos. Visualízalos. Percibelos. Escúchalos. Y todo lo que esté sucediendo ahí, cualquier detalle es importante. Si. No encuentras. Son colores. Veo varios colores. Morado. Color morado. Color morado. Azul morado. No. No. Percibes alguna sensación? Siento como... Mi cuerpo se siente como que está hormigueando. ¿Hormigueando? Sí. Sí. ¿Hay alguna emoción? No. No. Paz. Siento paz. Muy bien. Cuando mentalmente le pediste a tu guía, su compañía, suavemente. No, lo sentía. No presenté aquí. Ok. Ahí estuve. Sí. Mmm. Sí. Mmm. No. 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 Gracias. En cuanto te hayas terminado de calibrar, vamos a la muerte, al momento de la muerte de Arthur. Sí, ya estoy ahí. ¿Revisa si muere en esa batalla o no? Sí, muere en esa batalla. ¿En dónde le llenen? La espada, sí. ¿Con una espada? Ahora ya sabes por qué tu sueño, ¿cierto? ¿Cómo esa vida es de mil setecientos días? ¿Puedes permitir que esos sueños violentos se vayan? Ya encontraste el porqué, ahora ya los puedes dejarlos. Y dime, ¿Arthur muere solo? ¿Nadie lo auxilia? Sí, en una batalla muere solo ¿Se desprende con facilidad ese cuerpo? No ¿Qué le preocupa? La reina La reina Sí Sí, es una muerte dura Es una muerte dura Ahora que su cuerpo está allí Y que al parecer no se va a la luz Dime ¿Qué hay con él? ¿A dónde se va? ¿Se queda ahí parado? Está ahí, sí ¿Y qué hace? Observa la batalla Observa la batalla Sí ¿Él tiene algún sentimiento? ¿Alguna emoción ahí? Quiero saber si después de desprenderse del cuerpo sigue habiendo emociones No siento emoción No hay emoción Solo observando Solo observando ¡No me gusta Aah! ¡No! 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 Mario revisa cómo te afecta en la vida actual, la vida de Arthur. Preocupación viene a mi mente. Preocupación. Preocupación. Ahora ya le puedes reír. Ya no tiene por qué afrontar. Ahora explícale a Arthur que es importante vaya a la luz. Así se completan los ciclos. Ahora que ya lo equilibraron, ahora que su ya estuvo presente, seguramente que ya estará listo. Arthur está listo. Aquí va la luz. ¿Está listo para ir? Sí. Bien. Él también les ha traído ¿Igual que tú? ¿O sube de otra manera? Sí, es atraído igual. Es atraído igual. Aunque veo ángeles o alguna entidad llevándolos dos. Llevándolos? Llevándolos, sí. Sí. ¿Cómo son esas entidades que lo llevan? Son luz. Luz. ¿Tienen algún color esa luz? Blanco. 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 Si el universo lo permite, Artur, revisa esa vida y dime que fuiste a aprender ahí. Disciplina. Disciplina ¿Lo lograste o te faltó? Parcialmente Parcialmente ¿Por eso después regresas como siempre? Sí Te das cuenta Ahora te das cuenta de muchas cosas, ¿verdad que sí, Mario? Sí Son aprendizajes Cuando no los concluimos regresamos a concluirlos Hay que ponernos la meta de concluirlos para aprovechar el tiempo En estas encarnaciones Sí Ahora desde esa dimensión de luz A Artur, ¿qué le quieres decir a Mario? Que es tu misma esencia Desempeña Disciplina Trabájala más ¿Cuán falta? ¿Cuán falta? ¿Cuán falta? Ahora, Mario, pediré por favor a Artur Que retire De ti Cualquier cosa que se ve Si hubiera alguna cosa ahí que esté interfiriendo Que por favor se la lleve Una cosa negra Una cosa negra Una energía negra ¿De qué estaba haciendo esa energía en Mario? Era de la muerte De la muerte El dolor ¿En esta vida actual tú padeces de dolor en el pecho? No 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 Cuando era pequeño Sí Ahora ya ¿Qué sabes? ¿Cómo de bien? Sí Pero retire todo eso Mucho mejor, ¿cierto? Sí Artur Me despido de ti Sigue tu proceso En la luz Que la paz En el universo Te siga acompañando Siempre Gracias Ahora sí Mario También despídete Y prepárate Porque ahora sí Vamos a regresar ¿Estás listo? Cristo Agradecemos mentalmente a tu guía A los maestros que nos asistieron Por la ayuda de hoy y de siempre Ahora yo empezaré a contar Del 1 al 5 Con cada número irás regresando Poco a poco Al aquí A la hora A este lugar donde nos encontramos Te harás consciente del espacio Ahora sí pondrás atención a los ruidos Tanto de la casa como de la calle Poco a poco regresas aquí En perfecta armonía Sintiéndote libre y ligero Cuando llegues a tu casa Y pongas la cabeza sobre la almohada Dormirás muy profundo Muy profundo Sentirás ese bienestar Esa salud Desde hoy Se retiraron las alergias Esa incomodidad Esa incomodidad En tu nariz En tus vías respiratorias Conforme vaya pasando el tiempo Tu salud mejorará cada día más Con ese Reseteo que hicieron tus maestros Se va el cansancio Los problemas digestivos Totalmente armonizado Seguimos regresando Seguimos regresando Dos Estamos regresando Enfocas en tus chakras y alineas Tres Seguimos regresando En total Bienestar Totalmente alerta Totalmente alerta Pero sobre todo muy feliz Porque siempre ha sido afortunado Repasamos nuevamente Siente la conexión con mamá Ese lazo Ese vínculo Amoroso Seguimos regresando Cuatro Seguimos regresando En total bienestar Cinco Despierta Muchas gracias ¿Cómo está usted? Bien ¿Bien qué? Relajado Tranquilo Feliz Ya te diste cuenta de muchas cosas, María Bien interesante, ¿verdad que sí? Fascinante En el mes de septiembre Voy a venir a Chicago nuevamente A enseñar estas técnicas A las personas interesadas en conocerlas Va a ser un curso intensivo de tres días Viernes, sábado y domingo En mi página está la información general La va a coordinar Esta Erika Y su esposo Salvador Ok De acuerdo Si te interesa por acá nos vemos Muy bien, sí, gracias Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet Creo que deja mucho aprendizaje Conocimiento Sí, podrías Sí Tal vez Solo mi nombre, ¿no? Estaría bien Mejor cuadritos Sí Mejor ¿Verdad? Sí Bueno, está revisando donde dice Mario Sí, sí, sí Me acuerdo Sí, está bien Bien ¿Quieres decir la fecha, por favor? Hoy es el... 8 8 de septiembre De 2017 ¿De qué? De marzo De marzo De marzo Sí Hoy felicitamos a las mujeres Porque es el día en que les sona El día de la mujer De las bellas damas Correcto ¿Te acuerdo? Sí, sí, sí ¿Llevaste a cenar a tu esposa? ¿Eh? ¿Llevaste a cenar a tu esposa? No Bueno, por lo menos una flor De marzo